Muy buenos días y vayan tomando asientos, vayan avisando a todo su equipo, a todos sus amigos, a toda la banda que les acompaña porque vamos a dar inicio a este tercer y último día del sexto encuentro de liderazgos políticos LGBTIQ más de las Américas y el Caribe y no por eso estamos enormos tristes, enormos tranquiles, no, estamos muy felices, estamos muy contentes porque esta plenaria tocará hablar de qué ocurrirá en los próximos dos años y es muy importante iniciar este último día del encuentro con la plenaria anticipando lo que nos espera en los próximos dos años. Gestionar el cambio para garantizar los derechos humanos de nuestra comunidad requiere discusiones serias sobre los avances, retos y problemáticas que enfrentamos en toda nuestra diversidad. Este encuentro de líderes internacionales ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, anticipar respuestas a desafíos futuros y abordar temas críticos como la democracia, derechos humanos de la pandemia, acceso a medicamentos, seguridad y migración. Y por supuesto, para hablar de estos temas, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros invitados y es por ello que recibamos con este cálida bienvenida a Carolina Giraldo. Ella es de Colombia y por favor, fuerte aplausos. Historiadora, politóloga, en su paso por el Conceso de Pereira, Giraldo, dio luchas fuertes a favor del medio ambiente, denunció frente y sin temor a los corruptos y fue autora de la política pública para las mujeres que hasta entonces no existía en la ciudad. Llegó al Congreso porque muchos de los temas que ha promovido en su ciudad requieren de una atención nacional. Creó la primera Comisión de la Diversidad LGBTIQ+, que ha existido en el Congreso de la República y lidera temas de género desde la Comisión de la Mujer. ¿Quieres otro fuerte aplauso, por favor? Ahora recibamos con esta también cálida bienvenida, ella es Gloria Cariaga. Desde México, lesbiana feminista, maestra en psicología social por la UNAM, coordinadora general de la Fundación Arcoíris, profesora de la Facultad de Psicología en la UNAM. Ha sido cofundadora del programa universitario Estudios de Género, cosecretaria general de Liga, directora del programa de sexualidad y VIH en la CNDH. Reconocida por su trabajo en derechos humanos a nivel local e internacional. ¡Otro fuerte aplauso, por favor! Recibamos cordialmente y de igual forma a Simi Larrá desde Brasil. Secretaria Nacional por los Derechos de la Población LGBTIQ+, que forma parte del Ministerio de Derechos Humanos. Ella es la primera secretaria nacional travesti del gobierno brasileño. Simi, es la afiliada al Partido de los Trabajadores. Fue la primera coordinadora general travesti para la promoción de los derechos LGBT de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en el gobierno de Dilma Roosevelt. Y también coordinó el programa Transcidadana del Ayuntamiento de Sao Paulo. ¡Fuertes los aplausos también para ella! Por supuesto, recibamos también con un caluroso aplauso, ¡él es Andrés Treviño desde México! Defensor Tapatío de Derechos Humanos, centrado en la promoción de políticas públicas de inclusión, igualdad y no discriminación de la población LGBTTTIQ+. Andrés es director de diversidad sexual del gobierno de Jalisco, desde donde ha impulsado la implementación de un mecanismo de atención a víctimas de discriminación, el reconocimiento del derecho de la identidad de infancias y adolescentes trans, la prohibición de las terapias de conversión y la garantía de derechos civiles como el matrimonio igualitario y la adopción sin discriminación. Y con otro fuerte aplauso para Andrés Treviño, ¡por favor! Y en la moderación, recibamos con otro fuerte aplauso desde España, ¡José María Núñez! ¡Por favor! Economista y profesor de la Universidad de Extremadura, presidente de la Fundación Triángulo, fundada en 1996 para conseguir la igualdad de derechos políticos y sociales de las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. Además, es miembro del Comité Permanente del Consejo Estatal LGBTI del Ministerio de Igualdad. ¡Fuerte los aplausos! Por último, pero no menos importante, ¡fuerte los aplausos porque él viene desde Brasil! ¡Javier Constante! Ha sido presidente del DOE en Brasil y América Latina desde finales del 2019. En el 2022, Javier Constante recibió el trofeo de los premios OCE por primera vez en la categoría Defensor Global del Año LGBTIQ por su liderazgo en iniciativas para incluir a las personas LGBTIQ y más en el mercado laboral. El Ejecutivo también fue incluido una vez más en la lista Top 100 de Ejecutivos LGBT más reconocidos por la lista de modelos a seguir LGBT sobresalientes en el 2022, donde ha sido mencionado por tercera vez consecutiva. ¡Fuerte los aplausos! Y de esta manera damos inicio. El micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Creo que está bien. Muy buenos días. Buen día. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Vamos a comenzar. Bueno, y muy obrigado. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de anoche. Muchos, muchas, muchas. Haber acabado muy tarde. Que lo sabemos. Tenemos control. Bueno, muy buen día. Muy buenos días. Y obrigado a los cinco panelistas. Los, las cinco panelistas por estar hoy aquí. Por supuesto, a vosotros, vosotras, vosotres. Para mí es un inmenso honor estar aquí. Creo, no sé si me equivoco, que hay alguien más que salude. Pero creo que soy el único que viene de España, me parece. Es un honor saludaros. Básicamente, es un inmenso honor estar aquí. Y siento profunda, de verdad, lo digo con convicción. Quienes, muchas, muchas, muchas me conocéis desde hace muchos años de activismo, de compartir experiencias, de compartir agenda. Ahora, siento profunda admiración por el trabajo que hacéis y por la capacidad que tenéis como región, como continente, de comunicar, de dialogar, de reuniros, de encontraros. Os aseguro, lo decía ayer y antes de ayer, con muchos de los que he podido conversar, amigos, amigas, amigues, en estos dos días previos, estamos en el cierre, como nos han dicho bien antes. Siento profunda admiración por este encuentro porque creedme que este tipo de diálogos tan grandes, de continente, con 45 países aquí reunidos, 45 países y casi 700 personas o incluso alguna más. He oído varias cifras, pero rondaban las 700 personas, algo así me dice Iván, algo más de 700 personas. Es impresionante que podáis reuniros así, que podáis dialogar, que podáis debatir, discutir sobre cómo enfrentar el contexto de odio tan complicado, tan complejo, tan duro al que nos enfrentamos, que viene siendo de largo recorrido y sabemos, las personas LGBTQ sabemos que tenemos mucho tiempo de enfrentar nuestras muchas hostilidades, muchas dificultades. Todos, todas, todos venimos de territorios donde siempre venimos de la ilegalidad. En todos nuestros países hemos sido ilegales. En un tercio del planeta todavía lo seguimos siendo. Que no se nos olvide ese dato. Estamos en los países más privilegiados, más o menos cada país, pero más privilegiados. Un tercio del planeta. Y si no contamos los países y contamos los habitantes. La mitad del planeta, la mitad del planeta no permite que podamos amar, que podamos ser, que podamos sentir, que podamos enamorarnos, que podamos disfrutar nuestros cuerpos con absoluta libertad. No se nos olvide ese referente. Pero de verdad, enhorabuena por este encuentro. Enhorabuena desde lo que me toca, que es representar Will Levente a mi país y a mi organización, que es Fundación Triángulo. Agradeceros la posibilidad de estar aquí y de poder aprender de vosotros, de vosotras y de vosotras. Y si me permitís, vamos a ir dando paso ya al panel con los cinco panelistas de lujo que tenemos. Y me vais a permitir que por puro reconocimiento a la trayectoria, al recorrido histórico y a lo que nunca tenemos que olvidar, que es esa memoria de los que antes han peleado por nosotros, nosotras y nosotres, le demos la palabra y un aplauso grande a Gloria Careaga. Además, no podemos olvidar que ella es, igual que Andrés, del país anfitrión. Es bastante razonable que, si os parece, arranquen la conversación ellos dos. Vamos a darle la palabra primero a Gloria, después a Andrés y luego al resto de los intervinientes, pero vamos a introducir mínimamente la cuestión. El planteamiento, solo con una pequeña orientación inicial, sabéis que hay varias cuestiones. Vamos a hablar en este panel sobre cómo podemos enfrentar los retos a los que hoy en día se enfrenta nuestra agenda. Hablamos de un ambiente de odio creciente, de muchísima hostilidad. Todos, todas, todos lo estamos viendo. Sabemos que los movimientos antiderechos crecen en todo el mundo y además están hiperfinanciados y tienen mucha fuerza y mucho poder, creciente además. Os lo digo con verdadero conocimiento de causa de mi propia experiencia local, donde lamentablemente mañana, que tenemos elecciones, probablemente haya un gobierno con la ultraderecha adentro. Bueno, esperemos que no sea así, esperemos que no sea así, esperemos que toda vuestra energía esté en que eso no pase, igual que nos estamos peleando para que así sea en nuestro país. Pero lo cierto es que vivimos en un entorno en el que en todos los países, en todo el mundo, desde luego en los países que están aquí representados, Colombia, Brasil y México, y también los vuestros, los nuestros, crecen los delitos de odio y peor que eso, antes crecen y se legitiman los discursos de odio, porque si no crecieran los discursos, no veríamos cómo se ven legitimados determinadas agresiones sistemáticamente crecientes en nuestros países. La reflexión que planteamos es cómo enfrentar eso como políticos, políticas, políticos y activistas, porque aquí estamos representantes políticos, cargos electos y también muchos activistas, y ese es el planteamiento inicial que queremos plantear en el debate. Haremos una primera ronda de intervenciones y después seguiremos ahondando en otras cuestiones. Si al final queda tiempo, podremos permitir alguna pregunta del público, pero solo si al final queda tiempo, que hemos empezado un poquito tarde. Así que comenzamos. Gloria, por favor. Muchas gracias, buenos días, buenas a todas las personas que están acá. Primero, quiero agradecer la oportunidad de estar en este panel, realmente compartir el espacio con representantes de gobiernos de países que están haciendo un gran esfuerzo realmente por marcar una ruta para la región, me parece que es un privilegio. Creo que efectivamente, como señalas, uno de los desafíos más importantes que podíamos decir es este avance que la derecha está teniendo a nivel global. No es un problema de América Latina, es un problema que nosotros vemos como incluso Europa, que por mucho tiempo fue marcado como la región hacia donde mirábamos por los derechos humanos. Hoy día, muchos gobiernos están posicionándose en contra de los derechos de ciertos sectores de la población y no solamente con posturas, vamos a decir, conservadoras, yo diría que incluso fascistas, con un discurso fascista de aniquilación, de acabar con ciertos sectores de la población, no reconociendo precisamente la diferencia como algo que es propio de lo humano. Lo humano es lo que realmente nos identifica como personas y es aquello a través del cual podemos enriquecernos todos los días. Es decir, la diferencia es algo a lo que ciertos sectores, sobre todo los grupos más conservadores, le temen, que miran a la diferencia como un enemigo, como un riesgo para la sociedad, sin reconocer que es la diferencia lo que nos enriquece y lo que nos hace humanos y que eso es lo que tendríamos que reivindicar permanentemente. Y en ese sentido, me parece que desafortunadamente para América Latina, podríamos decir que la definición de quiénes son los gobiernos que van orientando una perspectiva de mayor inclusión, de mayor respeto, de derechos humanos, podríamos decir, en general, cada vez se convierte en una situación más compleja, más compleja incluso de entender, de analizar, porque hoy día ser de izquierda o ser de derecha parece que ya no tiene sentido, ¿no? El definirse como izquierda no necesariamente nos garantiza que va a comprometerse con la construcción de una sociedad progresista que proteja los derechos y el bienestar de todas las personas. Entonces, estas definiciones de izquierda a derecha hoy resultan mucho más complicadas. Si bien podríamos decir que sabemos quién nos definimos de izquierda desde hace mucho tiempo y mantenemos esos principios, sabemos que hay por ahí algunas voces que no necesariamente están reflejando aquel compromiso que asumieron en un determinado momento. Y eso lo tenemos también que destacar y criticar claramente, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viviendo en la región también son precisamente estos caudillismos, estos gobiernos que de pronto están atacando principalmente a la organización social. Somos las organizaciones sociales que nos hemos convertido para muchos gobiernos en la amenaza más importante. Y eso me parece terrible, puesto que somos las organizaciones sociales quienes venimos precisamente de esos grupos marginales, vulnerabilizados, quienes traemos esas voces, esos análisis que permitan conocer la realidad que existe en el país. Como sabemos, pues muchos de los gobernantes tienen una mirada velada, yo diría, de la realidad y porque muchas de las voces que están cerca les manifiestan lo que los gobernantes quieren escuchar y no la realidad que estamos enfrentando. En ese sentido, efectivamente, los crímenes contra personas LGBT son una realidad desastrosa para nuestra región. El que Brasil y México sigan siendo señalados como los países con los mayores índices de criminalidad resulta muy lacerante para nuestra población. Es verdad que las cifras que se ofrecen son cifras brutas, que no son cifras relativas y que en eso tendríamos también que tener mucho cuidado. Si nosotros hacemos un análisis relativo de las cifras, yo podría decir que Honduras es el país más peligroso para las personas LGBT, que aunque tienen menos cifras, pero su población es mucho más pequeña. Entonces, en ese sentido, tendremos que ser como más precisos. Nosotros, en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, con el que estamos trabajando, tenemos precisamente la necesidad de estar identificando cuáles son esas problemáticas. Y para nosotros, le decía yo a la compañera, el vínculo con Colombia Diversa y con Caribe Afirmativo ha sido muy importante para dar cuenta, no solamente de la criminalidad que hay en nuestros países, sino hoy, cómo nos ha tocado también el fenómeno de la desaparición. La frase de estamos en todas partes, que hemos levantado permanentemente para que se nos reconozca en nuestra ciudadanía plena, que se reconozca que no somos solamente las personas en el clóset ocultas o las personas en la fiesta, sino que somos ciudadanas y ciudadanos que contribuimos a la construcción de nuestra sociedad, me parece que esa cifra de estamos en todas partes también se refleja en los padecimientos que la población tiene. El incremento a la pobreza, la desaparición, que hoy viene a ser, por lo menos para México, una lacra muy, muy importante. Ustedes sabrán que en México tenemos más de 110 mil personas desaparecidas y que afortunadamente para nosotros hemos logrado que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas incluya ya el criterio LGBT para que se reconozca que nosotras somos parte de ese fenómeno y que el gobierno tiene la obligación de atender también y de buscar y identificar a las personas desaparecidas. Entonces, creo que lo que necesitamos hacer precisamente con lo que estabas planteando es que necesitamos una mejor articulación. Yo podría decir, México es uno de, después de Brasil yo pienso, México es uno de los países que tiene el movimiento LGBT de los más grandes del mundo. Brasil, por supuesto, tiene una organización mucho más amplia, mucho más sólida que nosotros, pero el que en México se celebren alrededor de 180 marchas de orgullo en junio, nos está hablando de la cantidad de gente que organiza esa marcha. ¿Cuántas organizaciones están involucradas para organizar ese número de marchas? Entonces, tenemos un movimiento muy fuerte, pero que necesitamos realmente construir alianzas, fortalecernos, profesionalizarnos, y que eso no se entienda como tener que ir a la universidad, sino desarrollar las capacidades y las habilidades que nos permitan una incidencia más fuerte.